El hombre en su tiempo Excusa, las llevan en el lomo como vestigios de lucha Se mueven en el tiempo con la precisión que asusta La tinta es su veneno y le dan forma de dinero Si entiendo, no es solo lo que ves sino también lo que buscas Tu acción refiere O eres parte del problema o parte de la solución Ya no alcanza solo suponer La clave del conocimiento es Quien lo sabe, lo comparte Partieron desde el norte con un gran escuadrón Un escuadrón de deuda, promesor, polución Rastafari también lo llamaba No existen El tiempo premia y estos son los días de sed El sol ya no es el de antes, algo de temer Todos buscando agua, todo el mundo tiene sed Y escucho la bomba en su boca Explosión de dolor que sofoca Que ya no mueran solas Ya no adicto, ya no más Y escucho la bomba en su boca Explosión de dolor que sofoca Que ya no mueran solas Ya no adicto, ya no más Dicen que una vez que hay vas y conoces Ya no volvés Dicen que una vez que hay vas y conoces Ya no volvés Dicen que ya no volvés Dicen que una vez que hay vas y conoces Ya no volvés Excusas las llevan en el lomo como vestigios de lucha Se mueven en el tiempo con la precisión que asusta La tinta es su veneno Oh, no, no Y escucho la bomba en su boca Explosión de dolor que sofoca Que ya no mueran solas Ya no adicto, ya no más Y escucho la bomba en su boca Explosión de dolor que sofoca Que ya no mueran solas Ya no adicto, ya no más 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 ¡Gracias!